Música Me he recordado que todo mi solito siempre ido aburrido ¿Qué es tu gata y es tan frío? Dice tu amiguita que es celoso, no crees que sea tu niño Se estrecha que soy un pirata y robaré sus dos Música El día de tu humor ha venido a tu esposo con risas Somos estresada la mujer que daba puro Sigue sin tu vida Música Música Dicen que nunca hagas algo que hago pero eso es solo rima Precisa una herramienta de esa que me amo Música 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 Si tú te casas sería en toda alegría A tu esposo con risas Es hora expresar a la mujer que la mamá Estoy diciendo vida